A los amigos televidentes a través de tu medio, muchísimas gracias por siempre estar presto a investigar cómo va uno, cuáles son los caminos que estamos recorriendo. Aquí con una candidatura a diputada que la voy a poner en el hombro de los dominicanos y dominicanas, porque tenemos objetivos específicos, sobre todo con las labores sociales sostenibles, que nos cansamos, siempre nos cansamos de servirle a la gente, o mejor dicho, le servimos, le servimos, le servimos a la gente día tras día sus necesidades, pero lo hacemos día tras día y la gente se cansa de servir día tras día. Entonces a eso nos referimos cuando decimos un plan social sostenible, que la gente pueda emerger sola, que la gente pueda ser autosostenible. Por ejemplo, de estos planes sociales que nosotros estamos tratando de ver si podemos desarrollar, son que una persona tiene habilidades con una tijera y recortan el patio de su casa. En este caso, a esa persona necesita la oportunidad, necesita el padrino para poderle colocar una mini empresa con una mini peluquería, y así sucesivamente con un salón, con una mini lavandería, mini cafetería, en fin, eso es una forma también de sacar a la gente de la pobreza y hacerlo autosostenible. Así es. Hay una pregunta muy importante, realmente, en la historia política altagraciana, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, creo que fue doña Ligia Amada Melo de Caldona, la primera diputada, y creo que es la única que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Es un reto un poquito, quizá muy difícil, usted sabe que estamos viviendo una de las épocas más difíciles, una crisis sanitaria, y a usted se le ha dado la oportunidad de ser candidata a diputada. ¿Cuál es la propuesta, realmente, el eje central que usted le puede exigir, ofertar a la forma electoral, a la población electoral para que voten por esa mujer que mucha gente dice que va a representar a ese género y a todo el pueblo altagraciano? Bien, sí, hace más de 30 años que no contamos con una fémina en la cámara baja ni alta en la provincia de la Alta Grande, en este caso. Pues el objetivo principal de este proyecto, que así lo llamamos, porque es de todo, es que podamos trabajar juntos, es que a través de la sociedad organizada podemos hacer consenso y llevar los anteproyectos de ley, hacer ley, al punto de estas personas. Que cada uno de los ciudadanos, altagracianos, se pueda sentir diputados y diputadas, porque van a tener la oportunidad de participar, de llevar sus ideas. Yo tengo algunas ideas geniales, pero ustedes pueden tener otras mejores. Entonces, a través de allí nosotros vamos a trabajar juntos. Una verdadera representación, una verdadera identidad es el que hace consenso con la sociedad para poder, entonces, avanzar, tanto en la provincia como en el país. El día 6 de julio, ya para concluir, a mí me gustaría que usted le dé un mensaje a la población altagraciana, desde el destino turístico de Verón, Bavoro, Punta Cana y la plataforma televisiva más influyente que tiene nuestro destino, que es Cana TV. ¿Cuál es la forma, la manera que la gente puede votar por usted? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué casilla está usted? ¿En qué coalición? ¿En qué partido? Que la gente tenga eso claro, que es el objetivo central suyo. Sí, así es. Desde el partido o la plataforma del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que está en el primer lugar, en el recuadro número 4, ahí va a estar Yasmina Jiménez. No es por Yasmina que van a votar, van a votar por un proyecto de todos, que lo vamos a desarrollar juntos, especialmente las mujeres, que tenemos que buscar la forma.